Volvió a estudiar en Colombia a la isla sin nada que hacer El año se le hizo largo, estudió y cumplir su deber En llamada a su amiga le dice que este verano es pa' beber Solo quiere salir y de nadie depender Hasta que me conoció, ella no se lo esperaba La vi entrando en la disco, me devolvió la mirada Sonrisita nerviosa, entre besos se enfadaba Se le escapa un tecker a la que no quería nada Hasta que me conoció, ella no se lo esperaba La vi entrando en la disco, me devolvió la mirada Sonrisita nerviosa, entre besos se enfadaba Se le escapa un tecker a la que no quería nada Bebé, los dos sabemos que es verano y que tal vez cuando termina agosto no nos volvemos Vamos a ver, pero quiero tener algo pa' cuando no estés Así que acumulemos recuerdos que vez que el labio te muerdo Me enfoca y me pego a la pared, mirándonos fijamente como en una última vez Sé que estudiarla usa y me usa su merced, bebé, sé que le tiene Mucho miedo al compromiso y yo también, quieres olvidarme, odiame Si eso te ayuda, pero mami, entran dudas porque sé que solo tú te ríes mientras chingamos en la cuarta poca luz Me echamos la última copa y ya le cuide su salud Y eso que es sentimental, nunca ha sido su actitud Hasta que me conoció, ella no se lo esperaba La vi entrando en la disco, me devolvió la mirada Sonrisita nerviosa, entre besos se enfadaba Se le escapa un tecker a la que no quería nada Girl, wind up on a party, girl, wind like it's a carnival Girl, me love the way you, you wind for me Dale, baila ahora sin parar, que llegamo al carnaval Mueve todo eso que tiene ahí ¡Fuego! Baby, you're a bubble in, you're a bubble in, you're a bubble in, baby Girl, you're a party animal Girl, you're active, no, you're not lazy Girl, you're a party animal To own your wine, you try to be crazy Girl, you're a party animal You're wine so good, you're just so good Girl, me love all your pride Llego una psicópata cuando mueves te sopa atrás Cinturita suelta, parece pa' mí una crómata Y estoy loco que conmigo te atrevas Lúcete pa' que me pongas a prueba Danza descalza con su pedicure Tiene un sub y baja del norte al sur Con ese choca-choca ya estoy maquineando Tú tienes la culpa de estar tan dura Y es una psicópata cuando mueves te sopa atrás Cinturita suelta, parece pa' mí una crómata Y estoy loco que conmigo te atrevas Lúcete pa' que me pongas a prueba Baby, you're a bubble in, you're a bubble in, you're a bubble in, you're a bubble in, baby You're a bubble in, 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 you're a bubble in El moño y el jefe con su cuerpo Y ella empezó a golpear, golpear como a suerte Pero ella se enfrenta a ti como a la cura Ella sabe que me gusta, me ha suerte Ella es sexy, ella es hermosa y ella es pure Ella es tuya, ella es tuya Están a la calza con su pedicure Tiene un subi bajo del norte al sur Con ese choc a choc a ya estoy maquinando Tú tienes la culpa de estar tan dura Y es una psicópata cuando mueve tu el sopa atrás Cinturita suelta parece para mí un acrobata Y estoy loco que conmigo te atrevas Lúcete pa' que me pongas a prueba Dale baila ahora sin parar Que llegamo' al carnaval Mueve todo eso que tiene ahí ¡Suelo! Lúcete pa' que me pongas a prueba Lúcete pa' que me pongas a prueba